Las viales que fue presentado por el gobierno como una cifra récord. Ahí hay un plan de infraestructura que estima las autoridades va a sumar 3.300 millones de dólares a lo largo de todo el periodo. Las obras implican trabajos en el 80% de las rutas del país y se busca potenciar con inversión pública a la industria de la construcción. Con la finalización de UPM2 y las obras asociadas habrá una retracción del sector y ya surgen distintas visiones sobre si los anuncios del gobierno van a ser suficientes o no para revertir la caída de la actividad y el número de los trabajadores empleados en el sector. Vamos a estar hablando de este y otros temas que tiene a estudio y está trabajando el Ministerio de Transporte y Obras Públicas y por eso recibimos al ministro de esa cartera, José Luis Valero. Bienvenido, ¿cómo le va? ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Muy buenos días. Bien. Bien. Bueno, muchas gracias por estar aquí. Empecemos explicando a grandes rasgos qué implica este plan de infraestructura que presentó el gobierno hace unos días. Bueno, venimos trabajando desde hace un año que asumimos en lo que hace a la necesidad de impulsar una mayor partida presupuestal para poder incrementar la inversión pública vial en estos tres últimos años, ¿verdad? Y eso significó que tuviéramos que trabajar sobre nuevas herramientas financieras, como se ha dicho, algunas que ya estaban en práctica, como lo eran el sistema PPP, pero incorporaron un nuevo sistema de financiamiento que es el contrato CREMAF que nos permitió de alguna manera también generar así, abrir una puerta, una ventana que significa una posibilidad real de que el sistema financiero nos pudiera acompañar en esa iniciativa de incrementar la partida. Luego de toda esa herramienta financiera que hemos logrado, se obtuvo o se logró la posibilidad de alguna manera de incrementar en 700 millones de dólares más de lo previsto para estos últimos tres años, teníamos establecido para el quinquenio 2.600 millones de dólares y con esto estamos llegando a los 3.300 millones de dólares. Esto significa que este año vamos a estar llegando a una inversión cercana a los 905 millones de dólares en un solo año, que es algo inusual a nivel de lo que se recuerde, y también estos 900 millones de dólares pretendemos mantenerlo durante los próximos dos años. Y para que esto suceda hay que elaborar un plan de obras como el que se presentó que permita aterrizar esa inversión en los lugares que entendemos se hacían más necesarios. Y ahí fue donde se analizó la necesidad de modificar el sistema constructivo de muchas rutas que están en malas condiciones o que no tienen las características adecuadas constructivas para soportar la carga que hoy tiene y soportan la producción nacional y también el incremento del parque automotor. Y también se visualizó la necesidad de adecuar 227 puentes en todo el país, entre nuevos, reforzados y ensanches, lo que hace sin duda un número que no se recuerda en la historia del Uruguay de intervención en un solo periodo de 227 puentes, estamos hablando de 23 kilómetros de puentes. ¿Por qué se da esa particularidad de que fueran necesarias tantas obras en los puentes en este momento? Se da por dos razones. Una porque el país ha venido creciendo, la producción se ha multiplicado casi por cuatro en los últimos años, el parque automotor ha hecho lo propio, se ha incrementado y la red vial se mantiene prácticamente la misma de que yo tengo uso de razón en cuanto a sus trazados, en cuanto a las características para poder soportar toda esa presión, hay una sobrecarga natural. A su vez, el tipo de carga y el tipo de vehículos también se ha venido incrementando. En aquellos momentos cuando se hicieron estas rutas, quizás la carga máxima no superaba las 22 toneladas, hoy estamos en 45, 48 toneladas. Eso significa vehículos de mayor porte y de mayor carga. ¿Qué significa esto? Que los puentes que estaban hechos, muchos de ellos angostos, otros hechos para soportar esas cargas, no en todas las rutas pudieran circular normalmente el transporte de productos. Y eso lleva a que tengamos que adecuar la red vial a la realidad de hoy. Había un cierto retraso. Es decir, estos puentes son puentes que ya existen y que se van a hacer puentes que permiten una mayor capacidad de carga, digamos. Exacto. Existen en un 65% más o menos que estamos adecuándolo. Después tenemos un 35% de puentes nuevos. Que son nuevos. Que son intervenciones muy importantes. Sobre el Río Negro, por ejemplo, estamos haciendo un puente nuevo a la altura de Paso de los Torres, el puente Centenario, eso va a inaugurar a fin de año. Se está haciendo un puente nuevo donde había una balsa en San Gregorio, en Puente Picado de Oribe, que une con la Paloma de Urasno. Se está haciendo un puente nuevo que se va a inaugurar también este año. Se está haciendo el puente nuevo en La Charqueada, que es un puente que había una balsa. Y después se están haciendo puentes nuevos en todas las nuevas rutas que estamos haciendo. Hay otra característica. ¿Cuáles eran las dos formas? Mejorar el pavimento actual, ensanchar los puentes y agregar nuevas rutas. Estamos agregando 642 kilómetros de rutas nuevas. Y ustedes me dirán, ¿por dónde? Todas las doble vías que se han anunciado, ¿verdad? Doble vías de Ruta 5, Ruta 3, Ruta 1, Ruta 8, Ruta 9. Pero además, rutas como la Ruta 6, que estaba cortada la tuda de Casa Sainz, hacia el norte, también se está construyendo. Se están construyendo rutas transversales, Ruta 14, Ruta 20. Y eso hace a que vamos a tener 642 kilómetros más de rutas para poder equilibrar un poco ese desfasaje que teníamos. Recién mencionó la modalidad de contratos CREMAF, que justamente es la que eligió el gobierno para sustituir al esquema de PPP. ¿Cómo explica este nuevo sistema de financiamiento? ¿Y qué parte de la inversión total tienen previsto financiarlo con esta modalidad? Bueno, lo que ya definimos en este plan de obras es que unos 640 millones de dólares van a estar contratados mediante este sistema de financiamiento, ¿verdad? Las características que tienen difieren de las PPP, por ejemplo, en que las PPP era un contrato de participación pública-privada a 20 años. Eso llevaba a una exigencia que generaba a su vez muchos costos, ¿verdad? En lo que hace a la seguridad, el mantenimiento, un nuevo recapado a mitad de término. Una serie de situaciones que obligaba al ejecutor de la obra, al privado y como consecuentemente a eso también a los que financian las obras, los bancos, las instituciones financieras, a cubrirse. Y eso habíamos notado desde la OPP cuando estábamos en la OPP, de que llevaba un costo extra muy importante. Entonces, ¿qué buscamos? Reducir, mediante el contrato CREMAF, a 10 años el mantenimiento, ¿verdad? 3 de obra, 7 de mantenimiento. Eso ya de pique nomás redujo sensiblemente las tasas de interés, redujo también los temas de seguros que obviamente obligaba a que el ejecutor de las obras tuvieran. Y hemos logrado, de acuerdo a los cálculos que hizo el economista Alfie, bajar el precio kilómetro entre un sistema y el otro, en algunos casos, hasta el 40%. Y eso significa más obras. Lo que ahorramos... O sea, más atractivo. Más atractivo, menos riesgo para todas las partes. Claro. Y a su vez, menor costo para la inversión del país. Y eso significa que lo que ahorramos ahí lo pudimos incrementar en cantidad de obras a ejecutar. Ahí se me generan algunas dudas. Ese cambio de, en vez de obras a 20 años, a través, como se hacía con las PPP, hacerlo a 10 años, no implica, en definitiva, que el gobierno tenga que mover los fondos de manera más rápida, porque no lo está financiando justamente a 20 años, sino que lo está financiando a 10. Bueno, estamos pagando antes también. Y eso significa un ahorro. Por eso, un ahorro, una reducción de costos que nosotros entendemos que... Pero ese ahorro es a largo plazo. Pero la definición del gobierno, tú lo sabes muy bien, en lo que hace al compromiso de la macroeconomía, en cuanto a los compromisos fiscales, es no generar endeudamientos ineternos para los que vendrán. Tenemos que hacer algo dentro del margen normal, sin salirnos de los parámetros establecidos por el equipo económico, y la verdad dio un resultado mucho más favorable de que pensábamos, porque hubo una avidez por parte de todo el sistema financiero que participó y de todas las empresas que en un 80% son uruguayas y que van a estar trabajando en estos 3 años a gran ritmo para poder cumplir con la expectativa de poderlo ejecutar dentro del periodo. El director del OPP, cuando se hizo la presentación del plan, explicó algunas de las ventajas o cambios que se habían hecho en relación a cómo se venía negociando hasta ahora y lo que suponen los CREMAF. Ahí decía, por ejemplo, y me llamaba la atención porque no es lo que uno piensa por lo menos de manera más intuitiva, que una de las estrategias que utilizaron es acortar los pliegos, o sea, presentar obras más chicas para los contratos para que lo pudieran hacer, digamos, empresas locales sin necesidad de asociarse con empresas en el extranjero, porque entendían que lo que se venían haciendo eran obras demasiado grandes que entonces eso reducía la competencia. Entonces uno podía pensar, bueno, si hay más competencia porque las obras son chicas, eventualmente sí los precios pueden bajar, pero por otro lado, justamente cuando son obras chicas, en realidad eso se podría estar encareciendo porque una obra muy grande podría mejorar en eficiencia. ¿Cómo terminó dándose? Eso se dio a la inversa de lo que tú pensás, porque el que llamemos a licitación por menos cantidad de kilómetros no significa que vayamos a hacer los mismos kilómetros que queremos hacer, es simplemente, si uno podía haber hecho una sola licitación en todo el tramo de Canelones a Durazno en Doblevía, lo hicimos en cuatro tramos, eso que permitió que en cada licitación que se ha ido abriendo los precios mejoraban, había una competencia interna como es lógico dentro de las licitaciones, y logramos el objetivo igual a menor costo. Eso también favoreció. Lo otro que favoreció es que las empresas uruguayas cuando tienen una obra demasiado grande no la pueden afrontar solos y muchas veces estaban incorporando empresas internacionales como las PPP, que en todas ellas siempre en el consorcio hay alguna que no es nacional. Entonces, creo que en ese aspecto también nosotros buscábamos que las empresas uruguayas tuvieran la oportunidad de competir entre sí, pero a su vez que tuvieran todas trabajo. Y se dio, porque quien perdía la primera licitación se esforzaba más para tener trabajo en la segunda y así sucesivamente. Y otra de las cosas que fue muy beneficiosa y está bueno destacar, es que una PPP para el armado, la licitación y la puesta en marcha con todo lo que se exigía, no la sacábamos antes en Uruguay de 3 años. La primera demoró 4 años en ponerse en práctica. Nosotros con los sistemas CREMAF, fíjate que yo arranqué en agosto, asumí en junio, pero en realidad tuve un par de meses ahí con salud, y en agosto arrancamos a trabajar en esto, y en diciembre estábamos licitando. En abril estábamos adjudicando, firmamos contrato ayer la segunda, y estamos empezando la obra en septiembre. O sea que es un tiempo récord para la administración pública en el Uruguay que obras de esta magnitud en un año ya estén en ejecución, ¿verdad? ¿Y esa diferencia por qué será? ¿Por qué es tanto más rápido un sistema que el otro? Bueno, ahí también, en lo personal era un desafío personal. Yo cuando era intendente las licitaciones públicas sacaban 3 meses, cuando llegué al Ministerio me dijeron que llevaba por lo menos un año. Digo, no puede ser, tenemos que ponernos a trabajar. ¿Dónde estaba el problema? Que muchas veces en la administración central cada pliego licitatorio salía de la dirección de vialidad, el brazo ejecutor que la corporación pasaba a revisión de la corporación, después pasaba por OPP y Economía. Entonces digo, si queremos ejecutar esto rápidamente, lo que hicimos fue armemos el pliego todos juntos. Entonces Economía mandó representantes, OPP dos representantes, la corporación y la dirección de vialidad. Trabajamos el pliego junto y logramos sacar en 4 meses un pliego de esta magnitud con un sistema de financiamiento nuevo. Se agilitó porque hubo una buena coordinación que era necesaria para cambiar los ritmos de ejecución de obra pública en este país. Le quiero preguntar sobre el nivel de empleo que va a generar este plan. Juan, se ha dicho que uno de los intereses es paliar lo que va a ser la caída del empleo que da la obra de UPM y el ferrocarril central. Desde el lado de los empresarios y de los sindicatos se dice, por supuesto que va a servir, pero no va a lograr paliar toda esa caída del empleo que va a haber. ¿Ustedes cómo lo ven? Digo, difícilmente podamos llegar solamente con la obra de infraestructura vial a la totalidad, pero va a haber un incremento muy importante. Pero el Estado uruguayo no está invirtiendo en obra pública solamente en el Ministerio de Transporte, en la red vial, está invirtiendo en el programa de asentamientos que se va a poner en marcha, está invirtiendo en el programa de saneamiento que también se está trabajando a gran ritmo para estar en ejecución el año próximo. Y hay obras en el puerto, está la extensión de la red de agua de Alasatí hacia Montevideo. Hay obras públicas que entre todas yo estoy convencido que vamos a empardar y por qué no a superar lo que hoy es la mano de obra que está absorbiendo el ferrocarril central y UPM, que tampoco quedan a cero, ¿verdad? Está el año que viene hasta marzo, todavía está UPM y cuando reduzca la obra civil va a mantener una cantidad determinada de funcionarios trabajando en la propia planta, en la logística, en el transporte. Digo, yo creo que vamos a llegar sin duda a poder cubrir esas expectativas. Nuestro objetivo en lo personal es que por lo menos la construcción que es fundamental en la mano de obra no esté por debajo nunca de los 50.000 empleos en este periodo, que ya es un número importante. Hoy está en el entorno de los 53.000, 55.000 empleos. No queremos que de ninguna manera baje porque eso ayuda de alguna manera también a mitigar la problemática laboral que el país tiene que trabajar para ello. O sea que todas este conjunto de obras lograrían, según la visión del gobierno, emparejar la merma de UPM y el ferrocarril. Sin duda que sí, estamos hablando que hoy va quedando, ya UPM algo bajó, anda en el entorno entre ferrocarril y UPM en el entorno de los 10.000 empleos. Y nosotros vamos a estar creando mediante este impulso de inversión pública en todos estos rubros que mencioné, ese número sin ningún lugar a duda. Por ejemplo, algún ejemplo concreto. 10.000 empleos con el plan de infraestructura. Obras viales, obras de saneamiento, obras de vivienda, de asentamientos y lo que tiene que ver con obras del puerto que están previstas para ejecutar también. Va a haber un número, digo, no tengo duda que vamos a llegar a ese número sino hasta poder superarlo inclusive. Ayer la diputada Betiana Díaz comentó que el gobierno fue poco preciso a la hora de, en la rendición de cuentas, a la hora de determinar cómo su ministerio iba a financiar las obras. Si con PPP, si CREMAF y tal. ¿Qué comentario a usted le merece que el Frente Amplio...? Poco preciso. Sí. Bueno, yo voy a ir al Parlamento... Distinga esta falta de información. Yo voy a ir al Parlamento, creo que es el 27, el 28, estoy diciendo al Parlamento informar todo esto. No queda reflejado en esta rendición de cuentas por dos razones. Va a quedar en la que viene, porque los sistemas CREMAF van a tener un aporte complementario a partir del año 24, porque lo empezamos a hacer ahora y no se va a empezar a pagar hasta el 24. Por eso es que no aparece específicamente en la rendición de cuentas un incremento de partida presupuestal para el Ministerio. Eso es un caso. Lo otro es que esta herramienta financiera lo que carga, ya te digo, algo en el 24, después el 25 y sucesivamente por 10 años. O sea que no era necesario incorporarlo ahora. Y la precisión en cuanto a la obra la hemos hecho pública y por supuesto la vamos a compartir con los legisladores en el momento que nos toque comparecer al Parlamento, que son algunas que mencionamos acá y otras más, y vamos a poder dar todas las explicaciones que entiendan. ¿No hubiese sido oportuno tal vez perfilarlo de una manera más profunda en esta primera instancia de rendición? Bueno, es lo que voy a hacer. Lo hicimos público el martes pasado y lo vamos a hacer a extender al Parlamento para conocer la obra, ¿verdad? En la rendición no era necesario porque yo este año para el 23 no necesito recursos extraordinarios como consecuencia de este nuevo instrumento financiero que creamos que no necesita partidas específicas del año próximo. Parte de la discusión política en relación a este tema ha estado centrada en si esta inversión que se va a hacer en infraestructura es o no récord, que es una palabra que ha aparecido por allí utilizada y sería bueno explicar en todo caso dónde está el récord. Escuchaba por ejemplo en M24 al exdirector de la Oficina de Planeamiento y Presupuestos, Álvaro García, decir no hay tal récord. Recordemos que en el periodo pasado se invirtieron más de 12 mil millones de dólares en infraestructura. En todo caso, el fuerte sí o el punto destacado sí tiene que ver con las obras de infraestructura vial, donde ahí sí parecería que es una cifra si tomamos el periodo que estaría un poco por encima de lo que se invirtió en ese rubro el año pasado, ¿no? Sí. El periodo pasado, perdón. Sí. Digo, yo no le he, ustedes han presentado, he hablado de récord en algunos aspectos y específicamente en lo que tiene que ver con puentes, no existe, hemos revisado en realidad, no existe nunca una intervención en puentes, en 227 puentes, por lo menos no hay registro en realidad que se haga en un solo periodo de gobierno. Eso es sin duda un récord. Para mí también un récord es construir 642 kilómetros de rutas nuevas en un solo periodo. También es un récord. Como también es un récord cambiar de estándar las rutas actuales en casi 2.800 kilómetros, ¿verdad? Cuando hablamos de cambiar de estándar es que si tenía un tratamiento bituminoso lo pasemos a mezcla asfáltica u hormigón, ¿verdad? Eso también es un récord. Y también es un récord llegar a balastro cero en rutas jurisdicción nacional. Hay muchos récords, no hay uno, hay varios. Ahí está. No hay un récord en infraestructura porque se ha manejado por parte del gobierno en algún momento. La infraestructura no es eso. Yo estoy diciendo lo que es el ministerio de transporte en todos estos rubros y también para mí es una muy buena noticia el adecuar una infraestructura que no se adecuó durante todo este tiempo y actualizarla a las necesidades que hoy tiene el Uruguay. Hay un significativo, es una inversión que se va a notar. Y no es porque estemos nosotros, porque lo necesitaba el país, ¿verdad? Se va a notar, y bueno, quizás en alguna ocasión hay algunas molestias. Estamos hablando de intercambiadores, estamos hablando de 100 rotondas que están previstas por la seguridad vial que hoy necesita. La incorporación de 100 radares. Hay muchos temas que, sin duda, no se han dado en el Uruguay en un solo periodo de gobierno en los últimos tiempos. Que bueno, a veces se maneja solamente, se confunde un poco lo que es infraestructura, como hablamos, en general con lo que estoy hablando yo del Ministerio de Transporte, que tiene que ver con la realidad. Claro, en el caso de estos 12 mil y pico de millones de dólares que mencionábamos del gobierno pasado, había infraestructura en vivienda, infraestructura social, ahí aparecen muchas PPP, por ejemplo, vinculados a jardines, escuelas, etcétera, que forman parte de ese paquete, no estrictamente de infraestructura vial, que en ese caso eran 2 mil y pico de millones de dólares por lo pronto cuando se presentó el plan en el periodo pasado. Por ejemplo, yo tengo un cuadro que lo presentó en la rendición a economía que marca para el periodo 10.800 millones en toda la infraestructura, ¿verdad? Estamos hablando que tuvimos 2 años de pandemia. Y sin embargo, y en vialidad obviamente se destaca con este impulso que le estamos dando. Y creo yo que todavía nos queda una rendición y que en la medida que la economía del país lo permita, la apuesta del Uruguay en lo que hace esa inversión está sin duda en un lugar privilegiado porque entendemos que la inversión es necesaria para cubrir necesidades que no se han tenido en cuenta y que necesitan que se tengan. ¿Qué pasa con los controles de calidad de todas estas obras? Porque hemos visto en distintos momentos del Uruguay, incluso con videos que se han viralizado, obras recién culminadas que de repente poco tiempo después ya están deterioradas. Sí, ese es otro tema, ¿verdad? Yo no me gusta mirar para atrás, soy de los que miro para adelante, pero hemos tenido que intervenir en estas intervenciones que estamos haciendo ahora en rutas que se inauguraron hace un año y en algunos casos en rutas que no se pudieron inaugurar. Pero bueno, miremos para adelante. La calidad con nuestro equipo técnico es un tema vital en todas estas obras. Y para eso hemos acudido a convenios que estamos por firmar con la Facultad de Ingeniería, que ya hemos firmado con UNOPS, con otros organismos que nos van a permitir acompañar ese proceso. El recurso humano y de ingeniero no es abundante y hay una obra muy importante, por eso estamos acudiendo a todos los que de una forma u otra tienen la posibilidad de ayudarnos en los controles de obra y va a ser muy riguroso porque lo único que nos permite tener la seguridad y no dejarle un dolor de cabeza al próximo gobierno. Es decir, la Universidad de la República va a colaborar. Va a participar con nosotros, estamos redactando un convenio donde también ellos van a poder ofrecer profesionales que nos den una mano en todos estos temas, sobre todo ingenieros civiles, que no son algo que sobre en el país. Pero también UNOPS tiene así una vasta experiencia que tiene que ver con ingenieros que de alguna manera todavía están en actividad y pueden dar una mano, va a haber un fuerte control porque es uno de los temas que no lo podemos descuidar porque son dineros públicos y no volvemos a hacer más de lo mismo. Hacemos una capita de 5 centímetros, tapamos el ojo, quedan todos contentos y el gobierno que viene tiene que volver a hacerlo. Y es lo que no queremos que nos suceda, por lo menos no dejarle el dolor de cabeza para adelante. Un par de dudas que me quedan respecto al tema vial. El dato que se manejó es 80% que se va a trabajar, o el plan implica trabajos en el 80% de las rutas del país. Estamos hablando de ese 80% si miramos la cantidad de rutas o si miramos la cantidad de kilómetros. No, la cantidad de kilómetros. La cantidad de kilómetros, o sea, el 80% de los kilómetros de ruta del país van a tener trabajos. Van a tener contratos de mantenimiento, de recuperación, de cambio estándar que mencioné, en 2.700, si mal no recuerdo, y vamos a tener este mantenimiento con mayor estándar de calidad. O sea que, digo, va a haber una... Ya ha habido, ojo, no es que nos queden los 3 años, estamos trabajando hoy también. Hay rutas que se están haciendo ahora, yo sé, la doble vía de ruta 3, quizás sobre el fin de año entre la ruta 1 y San José se inaugure. Es una de las rutas que va a marcar un hito importante porque ahí se va a notar un comportamiento del riguroso control que estamos haciendo en calidad y se está notando un confort en el rodaje y en el iris que se controla en ese lugar con datos que no se habían dado en los últimos tiempos tampoco. Así que, bueno, hay rutas de hormigón. El día pasado firmé la ruta 25 que va a ser toda en hormigón. Yo creo que el hormigón no hay que descartarlo, y menos en estos momentos donde el asfalto está creciendo en su costo a nivel internacional y tenemos la posibilidad de que utiliza el hormigón. Es más caro al inicio, pero nos asegura una mayor durabilidad. Ese ha sido un tema, ¿no? Cuando hablamos de inflación, digamos, en la industria de la construcción ha habido un tema con eso y eso complica a las empresas incluso para presentar sus propios presupuestos de cuánto le va a costar una obra, ¿no? Porque hay mucha incertidumbre y no se sabe cómo pueden variar los precios. Sí, pero igualmente existe en cada una de las licitaciones la paramétrica de actualización de precios, ¿verdad? De acuerdo a los valores internacionales. Pero iba a cambiar de tema totalmente. Entonces, cortito, la ruta 5, que se va a llegar antes de la obra de UPM, porque estaba previsto en principio el ferrocarril central, el ferrocarril central no va a estar antes de que la obra, se pensó entonces en la ampliación de la ruta 5, pero parecería que con la ampliación de la ruta 5 no necesariamente tampoco se va a llegar antes de que empiece a funcionar UPM y por lo tanto vamos a tener el escenario de una ruta en obra con el tránsito de los camiones, en este caso ya activo, ¿no? No se va a llegar en su totalidad. Vamos a tener tramos que ya están en ejecución, desde Canelones al norte, ustedes están viendo que estamos haciendo todo el ensanche de alcantarillas, todas las bases para puentes, y de Durazno al Sur ya se viene trabajando en la doble vía y vamos a tener un avance importante en tramos que van a estar en doble vía y otros no. Digo, va a haber, sí, algunos meses con algún cuello de botella, pero más aliviado porque vamos a tener tramos construidos y otros en ejecución. La ejecución igual de la ruta 5, he de destacar que no afecta a la actual ruta, ¿verdad? Porque en su gran mayoría la faja nos permite trabajar en la otra faja sin afectar la actual. Le quería preguntar por la ruta 8, hubo dos accidentes mortales en los últimos días y los dos en el mismo lugar prácticamente y según la prensa local del departamento 33, allí hay un tramo de la ruta en la cual el agua se acumula y hace que los días de lluvia los autos hagan el aquaplan y se deslicen y bueno, con el costo alto de vida que hemos tenido, 5 muertos en las últimas horas. Ese tipo de situaciones se están dando por lo que hablamos hoy, en muchas rutas hay agüellamiento como consecuencia que el pavimento no era el adecuado para la carga que hoy estamos soportando. Ese agüellamiento lleva a que cuando cae mucha agua queda dentro de la propia huella del agua y generalmente puede generar ese tipo de situación. En ese lugar en particular yo mandé al director de Vialidad y con la propia empresa ayer a revisar porque quizás en algún lugar podamos hacer un trabajo, adelantar algunos trabajos y están trabajando en la escalificación de ese agüellamiento y en la posibilidad de generar un recapado. Igualmente en las rutas hay una señalización en esos lugares, estaba en este lugar donde hemos detectado, no podemos estar interviniendo en todos lados a la vez donde existe una realidad tan importante. Pero bueno, como consecuencia de que a pesar de la señalización ha tenido un par de siniestros en pocos días que lamentamos muchísimo, vamos a tener que adelantar algo que estaba previsto dentro del plan y vamos a adelantar y están trabajando en el día de hoy. ¿Y la señalización qué es lo que indica? La señalización indica justamente en días de lluvia dificultades en el pavimento, venga con precaución, reduzca la velocidad, algo así. Bueno, claro, a veces con la lluvia de noche no se ven los carteles, había un exceso de velocidad de algunos de los vehículos que tuvo en el accidente de acuerdo al informe de vialidad y generó un despiste que afectó a otro. Que tocó de frente al otro. Exactamente. Situaciones de estas, lamentables, podrían suceder en otros lugares porque existe hoy preocupación en todas las rutas, por eso estamos haciendo estas obras que necesitan un cambio de estándar. O sea que acá lo van a adelantar. Acá se está adelantando, si ayer ya estaban trabajando por lo menos en la parte de descalificar a ver si podemos bajar el ahuellamiento mientras luego hacemos el recapado que va a permitir mayor tranquilidad en ese lugar específico porque creo que es un lugar complejo, hay un puente cerca, hay características que ameritan que podamos adelantar esa intervención. A mí me quedó pendiente una duda respecto a las modalidades PPP y CREMAF que está vinculada a que una de las mayores críticas que estuvo el sistema de PPP fue que, claro, el costo que asumía el Estado era mucho mayor con PPP al que significaría con inversión propia. ¿Esto quedaría en parte resuelto con el CREMAF? Sí, claro. Y además se va a ver reflejado en los números, otra de las cosas que decíamos que la PPP generalmente no se veía reflejada en el endeudamiento. Bueno, esto es transparente, queda todo incorporado. Lo que hay es un proceso de financiamiento que hemos compartido entre los públicos y los privados que lo va a pagar el propio Estado, todo muy clarito, con menos tiempo y a menor costo. Y ahí el ahorro que mencionabas también. Exactamente. Muy bien, Ministro de Transporte y Obras Públicas. Soy en calidad más de Ministro de Obras Públicas que de Transporte. Muchísimas gracias por esta visita. No, gracias a ustedes por la invitación y estamos a la orden para dar este tipo de buenas noticias que también son necesarias en nuestro país. Bien. Ahora que son las 9 y 2, vamos a hacer el primer... Gracias.